¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ven aquí debajo en el título hoy vamos a estar poniendo a prueba la Naked Wild West. Es una de las últimas Naked que salieron al mercado y tenía muchísimas ganas de utilizarla porque los tonos son muy yo, así que si quieren saber qué tal me ha parecido y si me gusta swatches y demás, quieren saber este vídeo. Lo primero es que la Naked viene en una caja pues prácticamente igual que la paleta como tal con relieve como endoladito, la verdad es que está muy mona y el efecto que tiene es como así de serpiente me gusta un montón. Me parece un detalle que venga como serigrafiado por dentro, la verdad no lo había visto antes y bueno, por aquí veo también como característica de algo nuevo que pone que es una fórmula vegana y trae 12 sombras de cada una con 0.95 gramos y pone que es una eyeshadow palette, así que no tiene pigmentos prensados. La paleta como tal es una paleta rígida, como ven, de plástico que viene con el mismo diseño de serpiente en toda la paleta y por detrás viene solo la información más básica. Abrimos la paleta y viene con su espejito y viene el típico diseño que tiene la Naked Urban Decay, así que ahí lo pueden ver. Trae un pincelito doble que de estos tengo un millón guardados porque no es tan mal, sinceramente viene con una parte como más de difuminar y otra como más tupidita que a lo mejor para aplicar sombras, así que esto es la verdad es que incluso para llevar en el neceser están súper bien y me gusta muchísimo el diseño porque es todo transparente. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la sombra. Las sombras, como les dije, son 12 sombras y las tonalidades pues son tonalidades bastante neutras con algún pop de color como estos dos verdes. Así que nada, les voy a dejar con los swatches de la paleta para que los puedan ver un poquito más de cerca. La paleta contiene sombras metálicas y mates, así que nada, les dejo con los swatches de esta paleta y volvemos para hacer el paso a paso del maquillaje. Bueno, ahí pueden ver los swatches de la paleta y como ven pues hay sombras tanto mates como metálicas y bueno, en general pigmentan muy bien, son muy cremosas, nada tizosas ni polvorientas. Sí es verdad que algunas pues en el swatch con el dedo pues necesitan como una reaplicación pero la verdad es que por las primeras impresiones son bastante buenas. Bueno, una vez visto los swatches de la paleta simplemente me queda enseñarles el paso a paso del maquillaje que llevo yo ahora mismo para ver cómo se trabajan en el párpado y he utilizado la prebase de ojos de Urban Decay, la Primers Potion, ¿vale? en el tono original, así que nada, les dejo con el paso a paso de este maquillaje para ver qué tal les parece y cómo se aplican estas sombras. Bueno, vamos a comenzar el maquillaje y vamos a poner la sombra stand-off en todo lo que es el arco de la ceja, párpado móvil y lo vamos a poner con un pincel bastante sueltito. Luego voy a pasar al tono Nudie que nos va a servir como fondo para nuestra transición para empezar a trabajar colores más oscuros y también lo vamos a poner en la cuenca del ojo bastante arriba. Como ves, reaplicamos para tener un poquito más de intensidad. Luego para conseguir un poquito más de intensidad y de color en el maquillaje vamos a aplicar Ghost Town y también lo vamos a aplicar de la misma manera vamos a ir haciendo como un efecto ahumado. Pasamos al tono Whisky y ese lo vamos a poner un poquito más concentrado para crear como más dimensiones en el maquillaje y como ven se integran súper bien los colores y se ven todos los colores que hemos puesto y se hacen degrados súper bonitos. Ahora voy a pasar al tono Ghost Town y lo vamos a poner en todo el párpado móvil para darle como un poquito de brillo ya que es metalizada y terminar este ahumado. Paso al tono Metallico Buff que es un tono verde precioso es un tono que necesito estar usando y jugando un poquito más con él porque la verdad es que es muy bonito. Lo vamos a poner en la línea inferior también como estilo ahumado pero en tonos verdes para hacer un contraste. Y nos vamos a ayudar del tono Text que es un tono verde mate también muy bonito, muy pigmentado y lo vamos a poner en la esquina para dar más dimensión. Vamos a delinear la waterline con un lápiz marrón oscuro estilo chocolate y vamos ahora a poner máscara de pestañas me termino el maquillaje y lo ven terminado que la verdad es que me ha gustado muchísimo es muy sencillo y queda precioso. Para hacer el maquillaje de ojos tengo que decir que sigue teniendo la calidad que tiene normalmente Burran Decay una calidad bastante buena bastante que se trabaja muy fácilmente sinceramente si están empezando en el mundo del maquillaje la Naked o una paleta de Burran Decay les va a gustar muchísimo porque se trabajan genial son como mantequilla no son demasiado tizosas y de verdad se degradan muy muy bonito a mí me encantan las sombras de Burran Decay porque haces un degrado y se ven los tres colores que has puesto así que sinceramente me ha gustado un montón la gama de tonos me encanta me parece muy ponible y muy muy básica esos pops de color en verde también me parecen súper súper bonitos así que nada pigmenta genial se trabaja estupendamente y no deja ningún parche no es demasiado seca así que me ha gustado un montón sobre todo como trabaja en los ojos así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante y por supuesto nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden que suscribirse aquí debajo a este canal darle manita arriba y click a la campanita para que les avise de todos los vídeos nuevos aquí cuéntenme si ustedes han probado esta paleta y qué les parece para hacer esta review aún más interesante así que nada más nos veo por comentarios bye